Hola, ¿qué tal? Soy Israel y en este tutorial vamos a crear esta ilustración tipo low poly. ¿De dónde viene el low poly? Bueno, más que nada lo vemos en modelos de poca geometría que nos dan este efecto que se ve más simple pero también bien interesante por los contrastes fuertes de forma y a veces de colores. Ahora lo que yo voy a hacer es una síntesis porque si en realidad quisieran hacer una ilustración compleja tendrían que primero analizar por ejemplo las luces y sombras de cada imagen para hacerlo más detallado. Yo simplemente voy a hacer una versión bien simple pero que igual es muy útil cuando se tiene que hacer un montón por ejemplo de iconos o de ilustraciones en este estilo ¿no? Entonces miren, para este caso lo primero que hice fue encontré una referencia y como imaginarán la volví a dibujar con las herramientas simples nomás, rectángulos o líneas y logré esto. Que en realidad es bien sencillo si lo ven, no tiene nada de raro. Acá solamente voy a corregir esto aprovechando, lo voy a subir. Ya listo. Entonces con esto miren lo que hice. Yo creo que hasta acá si pueden llegar a ustedes. O sea, a redibujarlo lo pueden hacer tranquilamente. Si necesitan tutoriales también de como que Illustrator para principiantes me pueden avisar. Entonces lo redibujé. Voy a eliminar esto de atrás. Y a partir de acá ¿qué fue lo que hice? O primero definí la paleta que quería. Que es esta de aquí. ¿Cómo lo hice? Primero encontré mi primer color. Acá con F6. Para ver la paleta, la ventana de color. elegí mi color. Yo suelo trabajar no en RGB. No en CMYK. Sino en HSB. El shortcut por si acaso es presionando shift y clic aquí. Pueden pasar a través de todos los modos. Si no ven esto bien. Tienen que poner aquí. Show options y se ve mejor. Entonces les decía. Siempre trabajen en HSB. Es lo que les recomiendo. H es el Hue. Que viene a ser el tono. Esa es la saturación. Que puede ser de gris al color bien saturado. Y la B es el balance. Que puede ser. Bueno, que viene a ser el blanco. La luz y la sombra. Y la oscuridad. De blanco a negro. Listo. Entonces ¿qué hago yo? Duplico esto. Y si yo quiero que mi siguiente color sea más oscuro. Simplemente oscurezco esto. Si yo quiero que el siguiente sea más oscuro. Lo vuelvo a oscurecer. Y ya está. Si quisiera que esté más oscuro pero más saturado. Subiría acá. Y si quiero que vaya cambiando de color. Cambiaré un poquito acá. Pero estos sliders en HSB me permiten mucho más control. Y mucho más fácil. Sin el semi de acá. Muchas veces nos termina ensuciando el color. O cambiándolo. En cambio acá es fiel al original. Listo. Entonces con los colores simplemente seleccione esto. Y aplique la pintura interactiva. O live paint. O alt ctrl x. Y si nunca la han usado por si acaso tienen que presionar K. Esta de acá. Para usar esta herramienta. Y presionando alt. Pueden llamar al gotero por un momento. Y elegir sus colores. Entonces yo fui pintando cada cosa. Y ahora simplemente estoy mostrándoles cómo lo hice. El resultado final es este de aquí. Ya. Voy a hacerlo así al toque. Para que ustedes puedan repetirlo con los colores adecuados. Ya. A ver. Una vez que lo tienen pintado todo. Fíjense que no les falte nada. Por si acaso. Ya. Una vez que lo tienen pintado todo. Van a objeto. Expandir. Y quítenle el check al stroke. Porque el stroke que está aquí no lo vamos a botar. Así que no lo expandan. Quítenle el check aquí. Ok. Entonces si hacemos doble clic. Vemos que está agrupado el stroke y todo el relleno. Voy a hacer otra vez doble clic. Y aquí ya está separado. Y como quieran. Acá faltó algo. ¿Qué puedo hacer? Selecciono todo con control A. Y otra vez control al X. Me acerco. Lo pinto. Y repetimos. Objeto. Expandir. Quito el stroke. Ok. Como acá estoy dentro del grupo. Voy a hacerlo más rápido. Voy a presionar Y. Que es la varita mágica. Voy a presionar Enter. Cuando presiono Enter veo las opciones de esta varita por si acaso. Entonces. Eso es como Photoshop. Tenemos tolerancia. Del fill. O sea el relleno. Podemos activarla en el stroke si queremos. Le voy a poner 0. Y voy a seleccionar el stroke. Fíjense que sea el stroke. Aquí está todo negro y lo borro. Acá falta otro ya. Pero ese lo podemos ver después. Pues el punto es que. Con esto. De esta manera. Logré. Esto de aquí. Ya. Entonces yo quería que quede. Más o menos así. Y ahora vamos a aplicar. Lo necesario para lograr que se vea. Con este look. Que es bien sencillo. Voy a presionar P. Voy a ponerle un color negro. Y simplemente hay que hacer esto. Hay que hacer líneas. Que corten todo. Ya. Ustedes pueden elegir. Cuántas divisiones van a tener. Entre más hayan. Más detalles. Les pueden dar. A su ilustración final. Y ya entonces. Supongamos que lo queremos. Así. Voy a poner un poco más. Y ya está. Entonces vamos a repetir. Otra vez. Esto de pintura interactiva. Selecciono. Objeto. Expandí. Ah. Disculpen. Objeto. Live Paint. Y vamos a hacer algo similar. Por ejemplo. Yo quiero que. Haya más luz. Para el lado izquierdo. Y para que haya más tonos oscuros. Entonces. Selecciono este color. Presionando Alt. Y aquí lo voy a aclarar. Entonces voy a pintar. Algunos de estos. Más claros. Ya está. Ahora quiero que haya otros que sean más claros aún. Voy a aclararlos un poco. Y voy a desaturarlos. Para que sean más claros. Y voy a pintar. Estos de aquí. Y poco a poco vamos agregando detalles. Traten de que estén entrecalados. Que no hayan dos juntos. Dos iguales. Y vamos a hacer lo mismo con este. Voy a aclararlo. Y ahora voy a aclararlo más. Y ya está. Ahora con este color. Voy a aclararlo. Y ya está. Y lo voy a aclarar. Un poco más. Y ya está. Ahora para este lado. En vez de aclararlos. Voy a oscurecerlos. Voy a oscurecerlos. Lo voy a aclarar. Voy a oscurecer más. Y digamos que ya está. Ahora este. Con Alt. Acuérdense. Hago clic. siempre con esta herramienta y voy a oscurecer esto y esto voy a oscurecerlo y ya está voy a seleccionar esto objeto expandir quito el stroke ok hago doble clic con la varita mágica en el shortcut es y selecciono y lo borro y ya está ahora que tenemos acá acá hay partes que hemos pintado pero ya están cortadas todo ya está cortado entonces podemos seleccionarlo y con el gotero aquí podemos seguir pintándolo de otro color si queremos ahora qué pasa si tenemos por ejemplo queremos que este trozo de acá sea más esté dividido en más pedazos puedo hacerlo más fácil así con mi herramienta de pluma voy a hacer esta línea y voy a hacer esta línea selecciono todo soy con flecha blanca presiono control shift f9 o voy acá al pathfinder y voy a usar esta herramienta de aquí esta opción divide le aplico y de frente lo corté se da cuenta hasta borré las líneas y sólo quedó los vectores cortados entonces ahí puedo pintarlos más puedo dividir así más pedazos si necesito y ya está así es como hice esta ilustración obviamente acá me demoré un poco más tratando de encontrar más divisiones por ahí la sombra simplemente la dibujé a mano con la pluma y ya está ahora les voy a mostrar otras ilustraciones que hice de la misma manera por ejemplo acá está aquí acá las pajaritos de twitter esto es un trabajo que estoy haciendo por si acaso esto de aquí a verdad aprovechando que estoy acá más adelante voy a hacer un tutorial con este personaje quería explicarles un truco más si tenemos esto y queremos cambiar el color a toda la vez voy a seleccionar todo para que estas líneas no me estorben las líneas de selección voy a presionar control h y podemos venir aquí clic acá en este en el círculo cromático y miren si por alguna razón a ustedes les cambia el color automáticamente hagan clic aquí por si acaso ya yo estoy en la versión cc 2015 por si acaso pero en las versiones anteriores creo que es igual solo que si ven que han cambiado los colores automáticamente hagan clic aquí y se va a corregir que puedo hacer aquí puedo seleccionar un color y cambiarlo ven si lo quiero regresar a como estaba como estaba antes puedo hacer clic aquí y arrastrarlo ya está y lo mejor es esto si voy acá a edit activo está este link y edito aquí en el círculo cromático puedo cambiar el color de todo se dan cuenta esta herramienta es recontra útil cuando tienen que probar paletas de colores y acá por si acaso si esto lo cambian están alterando la luz de todo y si activan esta opción lo que hacen es juegan con la saturación listo entonces eso va a ser muy útil y bueno espero que les sirva este tutorial y bueno si llegan a hacer alguna ilustración low poly con este método pueden compartirla pueden ponerlo en el comentario o pueden decirme que tal les fue entonces nos vemos en el próximo tutorial tutorial